Pues estamos aquí en Fuji, en la carrera diaria C y la verdad es que no habíamos hecho muy buen papel porque habíamos calificado medio atrás así que decidimos echarle un poquito de ganas aquí con el RZZ y pues hicimos un tiempo de 37 en los altos, digo en el skin grande de las cosas es un tiempo medio lentón comparado con los 35 casi 34 de los grandes pero pues esperamos que nos ponga en una buena posición para la carrera así que quédense con nosotros aquí en Quisadilla Racing a ver cómo nos va a ir. Y bueno para nosotros era así como que un tiempazo 1.37, 875, vamos a calificar en primero, bueno no fue así, calificamos en cuarto pero de todas maneras entre los primeros cinco, primeros diez, así que no tan mal, entonces estamos aquí arrancando cuarto lugar con la cuenta de Quisadilla RT que no la habíamos sacado hace un rato, queríamos probarla a ver cómo nos iba, aquí vamos atrás de un Lamborghini del americano y de dos Porches, un americano y un colombiano, pues vamos a ver cómo nos va aquí en la frenada, bueno aquí le ganamos un poco la frenada al Lamborghini que esperamos que en las próximas vueltas se vaya a ir por los tacos o sea uno de los sacrificios a los dioses de la velocidad porque aquí en Fuji y con este desgaste de llantas los Lamborghinis pues nomás no dan, entonces si están haciendo las carreras esta semana no usen el Lamborghini, no aguanten las llantas y bueno aquí nos separamos un poco, nos tratamos de pegar aquí al primero y segundo lugar que seguramente son mucho más rápidos que nosotros y manejan mucho mejor y el de atrás el americano Frag Devil Dock en su Lamborghini seguro al menos durante las primeras tres, cuatro vueltas nos va a dar un poco de lata, de hecho aquí lo vemos que se nos acerca peligrosamente en la chicana esta en Fuji, se nos cerran aquí un poco los porches que están peleando por el lugar y esto le da oportunidad al Lamborghini este Frag Devil Dock que nos alcance, entonces vamos a proteger aquí un poco el inside porque seguro se nos va a querer clavetear en algún momento, de hecho ahí se ve el espejo retrovisor que tiene la mala intención, no sé si nos pega ahí un poquitillo, de todas maneras tratamos de aquí de tener una mejor salida y bueno al aire le sacamos ahí algunos segundos pero seguimos en el slipstream, en los 750 milisegundos y como verán ahí se va bajando el tiempo, nos va alcanzando, lo que esperamos aquí es tener una mejor frenada que el Lamborghini y pues que no nos alcance no, pues ahí prácticamente nos alcanza el late break ahí del Lamborghini pero pues tenemos una más o menos buena salida, nos pegamos ahí atrás de los de los porches pero el Lamborghini igual no, o sea el Lamborghini tiene buena salida, ahí no frena mucho, nos da un pequeño lleguecillo, yo pensé que nos sacaba ahí del track, afortunadamente no, entonces ahí seguimos peleando, se trata de meter por adentro, le cerramos ahí la puerta, se la vamos a cerrar un poquito más por acá en la, no sé, esta es la Coca-Cola o la León, bueno casi acercarnos a la Dublo, acá un poquito más adelante, que es donde se va a poner aquí un poquito a lo mejor difícil porque se lo vaya a querer clavar o acercar, pero sabemos que somos más o menos un poquito más rápidos que el Lamborghini aquí en las heces, entonces nos alcanza, pero aquí en esta secuencia de curvas habíamos notado que no nos agarraba muy bien y efectivamente se pierde allí, lo alcanza el Porsche de MRT Knapp y bueno ya le dejamos el problema del Lamborghini al Porsche, nos deshacemos de él y vemos aquí que bueno ya le estamos sacando un segundo 200 ya fuera del Slip Stream, pero también desafortunadamente nos sacamos fuera o nos quedamos fuera del Slip Stream ahí de los porches, eventualmente en la siguiente vuelta los alcanzamos un poco, estamos ahí cerca de ellos, pero lo que vamos a tratar es quedarnos ahí pegaditos, vemos que están luchando por posición, entonces esta es una oportunidad, estamos oliendo, hay sangre, huele la sangre, aquí algo va a haber, va a haber un percance o un problema, nos acercamos peligrosamente y decimos en este momento algo va a pasar. Claro, nunca pensamos que lo que fuera a pasar íbamos a hacer nosotros, entonces bueno ahí somos víctimas del astroturf de Fuji y somos la primera víctima de los dioses de la velocidad y bueno ahí todos tiramos las cosas y nos enojamos, pero bueno vamos a ver si minimizamos el percance y pues minimizar las pérdidas, ya pasamos del cuarto al sexto, pues vamos a ver si podemos recuperar algún lugar, entonces estamos tratando aquí de no irnos demasiado atrás de estos autos y aquí nos falla la frenada y donde teníamos más o menos que no cometer ningún error, metemos la pata, entonces aquí en este momento decimos a ver, man, keep it together, concentrate, ok, entonces bueno, pues Ronnie cuenta nueva y pues nos tenemos que concentrar en la carrera y pues no muy después, o sea ya en la vuelta número 5, estamos otra vez aquí llegando después de la línea final y vemos que ahí se pega, entonces de ahí de tres autos, dos se van fuera y pues recuperamos dos posiciones y pues regresamos a otra vez, estamos donde empezamos, el número 4, o sea no tenemos el podio de nuevo, pero bueno ya estamos en número 4, entonces una carrera que ya veíamos medio perdida, bueno no perdida, pero que habíamos echado a perder, pero ahí más o menos la estamos recuperando, entonces ahora es cosa de mantenernos aquí cerca del tercer lugar del americano del Mercedes y bueno a ver si podemos hacer algo un poco más adelante, y luego sorpresivamente Pantera Amarilla y pues el primer lugar de acá del colombiano pues se echó a perder la carrera, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa acá, y pues es víctima también del astroturf, bueno no fue del astroturf, en este caso fue del kerb, ahí del piano y pues se va por los tacos y bueno eso nos hace que pues recuperemos el segundo lugar y bueno pues ahora estamos ahí, ahora sí peleando por el podio, no sabemos si podemos lograr el primer lugar, pero al menos vamos a ver si podemos conservar el podio, y pues la estrategia va a ser ahora de las llantas, estamos en la vuelta 6, el Pijot tiene buenas llantas, pero ya nos está dando ahí un poco de latilla, entonces decidimos pitear por aquí, entonces estamos aquí con nuestra excelente crew, algo que tengo que recalcar es que estaba medio vacío Fuji, o sea no se enteraron que Quesadilla Racing estaba corriendo, o que o sea nosotros hubiéramos esperado aquí gradas totalmente llenas y bueno pues no las vemos, de modo aquí nuestro crew hace perfectamente el cambio de llantas, pero desafortunadamente vemos que el colombiano se queda, ¿no? entonces pues va a ser aquí medio interesante, ¿no? el colombiano puede hacer una mala vuelta y salimos adelante de él, lo suficientemente adelante para que no nos delata, puede hacer una vuelta ahí más menillos y entonces sale atrás de nosotros o medio adelante de nosotros y nos peleamos con él y pues perdemos el podio y a lo que hablamos, o puede salir adelante de nosotros y darle lata a los de adelante y a lo mejor nosotros podemos recuperar, entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, y pues la verdad felicitaciones para el colombiano, ¿no? porque salió adelante de nosotros y además salió muy cerquita ahí del americano, bueno de los dos americanos, entonces trae llantas más frescas que los tres nosotros, o sea y sobre todo del primer lugar de ese Big Bow no sé qué, que paró en la vuelta seis creo, a cambiar suaves por medias, entonces pues la pelea se va a poner aquí interesante, lo cual nos va a beneficiar a nosotros porque ya no nos hizo perder tiempo y el colombiano pues seguro va a atacar ahí a los dos americanos, hacerles perder tiempo, nosotros nos vamos a acercar y en una de esas sopiloteamos un buen lugar. Y pues mientras tanto, no se olviden si les gustó este video o les está gustando, pues pónganle ahí un like, también un subscribe, les agradeceremos para llegar a 100 suscriptores, ya estamos ahí en los 50, y pues el botón de campanita, para que les recuerde que teníamos videos. Y bueno aquí nos acercamos, vemos que hay pelea, hay golpes, hay escupitajos y empujones, entonces quiere decir que algo va a pasar por aquí, y efectivamente no, ahí algo pasa, y el americano en el Mercedes se va, y recuperamos el podio, entonces bueno para nosotros, aquí vemos cómo se desarrolla la pelea, se desarrolla desde el término ahí de la recta final en Fuji, entonces aquí viene el colombiano, cazando a los otros dos, a ver si cometen algún error, el Mercedes bastante agresivo con el Porsche, del otro americano, el otro americano defiende demasiado, yo creo que ya no trae llantas aquí, entonces empuja ahí al Mercedes, pero el Mercedes no le gusta nada eso, y va a ir sobre él, y el Porsche a mí tampoco me gustó, y se lo va a enfinar allí, entonces gracias a esa empinada, y a ese comportamiento antideportivo de los dos, nosotros nos colocamos en un tercer lugar, y además el Porsche, pues le está metiendo aquí pelea al otro Porsche, no al Porsche del americano, que también tiene el Porsche del colombiano, que además trae penalti, entonces nosotros sabemos que es medio mugrosón, medio fusión, medio piqui, entonces mejor no nos metemos ahí demasiado, va a tener que servir su penalti, lo que tenemos que hacer es quedarnos ahí lo más pegado que sea, así que nos pegue, tratar de romper un poco de slipstream, aquí sirve su penalti, y pues nos vamos y les decimos adiós, adiós, esperando que lo que lo está retrasando sea lo suficiente, para que no nos alcance, y nos mande por los tacos, porque es posible, digo, estos son de los cuadradores que no les gusta perder lugares, entonces, pues ya aquí después de unas cuantas vueltas, en la vuelta número 11, ya le sacamos dos segundos a los dos americanos, al Mercedes y al Porsche, que seguro se estaban peleando allí por el tercer lugar, por el último del podio, nosotros estamos tratando aquí de recuperar lugar, o tiempo con el colombiano, que la verdad es bastante rápido, además trae llantas más fresquitas que nosotros, entonces vamos a ver si podemos ahí reducirle el tiempo, si le podemos meter un poco de presión, y cometa algún error, entonces vamos a tratar de acercarlo lo más que se pueda, desafortunadamente pues no podemos, estamos aquí ya en la vuelta número 12, se nos viene acercando un poquito el Mercedes, pero pues lo que queremos aquí ya es terminar, acercarnos, y hacer el reclamo de nuestro segundo lugar, entonces, pues subimos dos posiciones, no nos dio carrera limpia, pero quedamos en un podio, y pues la verdad bastante contentos, porque pensamos que nos iban a tupir, hasta por debajo de la lengua, y afortunadamente quedamos en segundo lugar, entonces, esto es todo por el video de hoy, al rato les ponemos, o mañana pondremos más videos, de esta carrera de Fuji, y por lo pronto, pues muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse, campanita, y botón de like, si les ha gustado este video, y no se olviden también, suscríbanse a nuestras redes sociales, y pues nos vemos muy pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!